hola amigas lo que hoy les quiero compartir es como hago mis tortillas de maíz calientitas y facilitas en casa para que me salgan como si yo hubiera hecho listo mal y como estas tortillas de rancho yo mezclo de la harina tradicional harina de maíz tradicional mitad de harina maseca minsa como la encuentren en las tiendas y esta que es especial para tamales le pongo de las dos mitad y mitad y me salen riquísimas como si fueran recién molidos de esta mano ya tenemos aquí la masa mezclada la harina de maíz ya la tenemos mezclada las dos tipos de harina ahora lo que vamos a hacer es ponerle agua bien calientita y la vamos a amasar a mano y luego ya vamos a formar las tortillas una vez que ya amasamos la masa muy bien que ya está suavecita miren ya está manejable suavecita entonces lo que vamos a hacer es formar las bolitas y utilizar una tortillera para aplanarlas también se pueden hacer a mano pero no salen más redonditas en la tortillera miren con nuestras manos vamos a tomar una porción de masa y luego con nuestras palmas le vamos a dar una una forma redonda y la vamos a poner con un plástico abajo luego le vamos a poner un plástico arriba y le vamos a poner la con esta plensita la vamos a hacer le vamos a ir aplastando lo suficiente algunas plensas son muy ligeras y hay que irles ir las agregando cuando son muy ligeras las plensas hay que ir acomodando la tortilla para que no nos salgan delgadas de un lado y gruesas del otro para antes tenemos que tener el comal bien calientito bien bien caliente de modo que se cuezan bien no se quemen luego las podemos guardar en una especie de tortillera así le ponemos una mantita abajo y ahí las vamos a ir guardando para que se conserven calientes bien aquí tenemos ya formadita la tortilla miren ahí está redondita he puesto esta mantita abajo porque para que no se me mueva la tortillera ahora vamos a retirar los plásticos y la vamos a poner en el comal miren al ponerla en el comal siempre hay que utilizar esta forma para que no se nos doble o se nos vaya a romper vamos a poner un ratito por ese lado luego la volteamos luego otra vez y ya es todo lo que vamos a hacer miren aquí está nuestra tortillita ya bien cocidita miren hinchadita y cocidita miren ya que la volteamos así la volteamos primero por un lado luego por el otro y la última volteada es cuando ya ya se empieza a como hinchar empieza a agarrar un poquito de aire a veces le ayudamos con una aplastadita es cuando ya la vamos a retirar bueno ahí tenemos ya unas tortillitas de maíz miren por este lado por el otro suavecitas blanditas ustedes las pueden disfrutar con con el guisado que ustedes gusten disfruten las facilitas de hacer solo necesitan masa agua comal y una tortillera es todo lo que ocupan y fuego claro no se les olvide suscribirse a mi canal igual si no les gusta ya saben de háganmelo saber y si les gustó compártanlo con sus amigos que tengan buen día y provecho